Olé, 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 olé Que los lunares de tu cuerpo te lo voy a comer, que te lo voy a comer, que te lo voy a comer Ay, cuando pronuncias tu nombre yo me tengo que echar a llorar Y si me hablan de otro hombre yo tengo más remedio que echar más llorar Cuando me miran tus ales, cuando me besan tus labios, cuando me tienen tus brazos Olé, 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 olé Que los lunares de tu cuerpo te lo voy a comer, que te lo voy a comer, que te lo voy a comer Olé, 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 olé Que los lunares de tu cuerpo te lo voy a comer, que te lo voy a comer, que te lo voy a comer Se quedará rosa, ni yo sin tierra fresca Yo sé que no te lo voy a comer, que te lo voy a comer, que te lo voy a comer, que te lo voy a comer Olé, 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 olé En los lugares de tu cuerpo te lo voy a comer Al ritmo mío, al ritmo mío Ale, 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 corre, corre